El presidente municipal El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villaqueña Jiménez, dio inicio a la construcción del drenaje sanitario en la calle La Cañadita, ubicada en la Agencia de San Felipe del Agua como parte de las acciones para dotar de servicios básicos a las familias de las colonias capitalinas con respecto al medio ambiente. En el arranque de esta obra que beneficiará a 313 familias, el municipio afirmó que se da respuesta a una demanda añeja de los vecinos, mejorando el entorno donde habitan. Creo que con este tipo de obras estamos cumpliendo visaías a nuestro agente municipal, precisamente con el compromiso que se hizo en su momento de que las obras tuvieran de verdad una orientación hacia lo social, una orientación a satisfacer las necesidades que tenían muchos años de estar ahí. Y creo que esta obra cumple cabalmente con ese objetivo. Oaxaca de Juárez Construyendo Juntos Construyendo Juntos Cosas Buenas Cosas Buenas Cosas Buenas Cosas Buenas Cosas Buenas Cosas Buenas Cosas Buenas